Cuando le eches un burro, solo las orejas le crecen a estos guapos y tienen esperanza que le crezca algo más, no hay fechino. Porque aquí todos, you wanna try free for everybody not growing. ¿Por qué crees que en Nicaragua nadie se casa? Porque damos la prueba antes de tiempo, ¿tomamos? Gracias. Y no es lo mismo, el mondongo le tapa chula, que chula tapaste el mondongo. Porque no es lo mismo una bola negra que una negra en bola, porque todo que se bola es negra. Además, no es chulo, ni la mujer, son fritos con aceite de arriba, los mujeres vos te pones. Así que si te pones pumpeada y no pasas a darle linda, es lo que está, es por la espinaca. Pero entonces sí que todos están a prueba del quinto elemento, tierra, aire, fuego, agua. El quinto es uno que se las come, yo por comida no respondo. O sea, el pasado es rico. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, para que prueben una rosquilla que la tenía chiquita pero rica, pero a raíz de que ha subido el queso y yo no informa, le dan a esto, linda madre. Pero eso sí, que están a prueba del quinto elemento, tierra, aire, fuego, agua, el quinto es uno que se las come, yo por comida no respondo. Porque no es lo mismo tres hoyos en el techo que techo tres en el hoyo, porque ahora con el COVID si se mueren juntos van los tres en el mismo hoyo. Y no es lo mismo una bola negra que una negra en bola, porque todo se hace hula y miren y la derremata. Pero vos, lindo varón, te voy a dar a probar la semilla, que esa la tengo entera porque no es que la oye cualquiera. Pero vos sabés que siempre están los amigos coyotes, ¿y qué me traes ahí? Te voy a llevar un cariñito, ¿verdad, linda mujer? También te voy a dar a probar, guapo, la de ajonjoli, que eso es buenísima para el culo, perdón, para el columna y la digestión. A ver, bebé. Así que, ¿qué vas a llevar, guapo, bello pasado, rico? O me vas a salir como Bruce Willis y tú lo vas a matar cuatro. ¿Todo, linda mujer? Porque decía mi abuela que cuando te he regalado, te has caído el morado. A ver, bebé. ¿Dónde está aquí, quiso, lo tengo yo, bebé? ¿Escondido? ¿Escondido? Nació cansado y vine para descansar, mirá. Ahora sí, linda mujer, corté el video para que no salgan pidiendo rebaja porque lo último que les voy a dar es la papaya.